Maniáticos y actos al cine sean bienvenidos a un vídeo más de Cine Maniátic MX Seguimos de celebración con el Batman Day, por si no lo sabes, todo este mes se lo estamos dedicando a Batman Y todos los vídeos los vas a poder encontrar acá consecutivos, igual te lo dejo al final, igual te salen como recomendados Pero bueno, la primera semana le hicimos un boxing a un batimóvil, la segunda semana a un Funko Pop de los que tenemos acá atrás La tercera semana que es esta, vamos a hablar precisamente de algo que era algo que quería sí o sí lograr Para empezar, este vídeo lo deben de estar viendo exactamente el Batman Day, es decir, el 21 de septiembre de este año Deben de estarlo viendo a la par en la que yo estoy en un evento de Batman Así es, voy a ir a Perisur, a donde van a aprender, perdón, donde va a haber un show de drones y va a haber diversas actividades Y me voy a llevar mi traje de Batman, precisamente de eso va el vídeo de hoy Digo, ya lo debieron haber visto en el título, pero les quiero mostrar la versión 2.0 Que está el traje prácticamente al 90%, 95% de capacidad, por así decirlo, ya ha realizado Es algo que quería lograr sí o sí Y les voy a ir explicando, les voy a ir mostrando todo, me lo voy a ir colocando Para el final obviamente que me vean, pero precisamente me voy a ir poniendo Toda la vestimenta de Batman, conforme les explico, el por qué la mejore y cómo la mejore También al final o a la mitad de este vídeo más o menos Les voy a dejar la referencia del primer traje, por así decirlo, que tuve de Batman Que técnicamente sigue siendo el mismo, pero a la vez no Han cambiado muchos elementos, pero en fin, mucho guau guara Estos vídeos suelen ser largos, entonces si es largo te pido paciencia Créeme que vale la pena Y antes de irnos al vídeo, quiero mostrarles esta playera que me encontré de por ahí de Batman Que está bastante chida, en óptima Y quiero mostrarles que me volví loco Y miren nada más Todavía está en recuperación, pero es un tatuaje precisamente de Batman Es aquí la forma, la silueta del mochélago brincando Con la capa abierta y obviamente el logo Sé que ahorita el logo parece una manchita, pero recuerden que se está aún recuperando el tatuaje Pero bueno, en cuanto esté listo, que espero yo que sea la próxima semana Que ya le pueda quitar el plástico Se los mostraré Pero en fin, mucha guau guara Vámonos directamente con el traje Y tú guapo que estás ahí atrás, por favor, métele la intro Gracias Y bueno amigos, el traje precisamente lo compré con mi proveedor de trajes Que ustedes ya deben de conocer si siguen el canal Con Neo Rodríguez o Neo Suites Lo pueden encontrar en Instagram y en varias redes También creo que anda por ahí por TikTok También anda por Twitch Pero bueno, este traje lo compré en plena pandemia Año 2022 Y desde entonces no he parado de mejorarlo, por así decirlo Si algo les llama la atención y no lo explico en el video Lo pueden dejar en la caja de comentarios Y yo les digo aproximadamente qué onda Ahora, les voy a ir diciendo precios relativos Porque ya no recuerdo casi todos Y hay cosas que probablemente omita Pero bueno, si tienen alguna pregunta sobre los costos No duden en decirme Y bueno, aquí tenemos el traje El traje que precisamente es el leotardo de Ben Affleck Que la verdad es algo sí o sí increíble Que me gusta muchísimo Me fascina Y bueno, para este leotardo Ha tenido algunos cambios Bastantes cambios diría yo Y si lo ven un poquito gastado Es porque lo he usado ya varias veces Y aquí está con el increíble logo de Batman Aquí lo podemos ver Y también trae obviamente estampado el cinturón No lo quiero mostrar 100% de detalle Porque una, me lo voy a poner Y dos, porque en videos anteriores Lo pueden ver en el video que les digo Donde lo presento Porque una vez lo pueden ver muchísimo más a detalle Solo les puedo decir que en cuestión de textura Bueno, de acabado en la licra Es muy bueno, si lo pueden dar cuenta Lo estiras bastante Y no pasa nada No se mueve en la figura En la parte de atrás Todo empata bastante bien Bastante correcto En la parte de aquí Le retiramos las mangas Ahorita les voy a decir Por qué les retiré Perdón, los guantes Y en la parte de abajo Pues sigue poseyendo Lo que pues viene siendo La asemejanza a las botas Ahorita les voy a decir Por qué retiramos ese Pero primero Primerito Vamos a colocarnoslo Ahí les va Ahora sí, chavos Listo Ahí está el leotardo Como lo pueden dar Perdón, como lo pueden ver Me gustaría armar un leotardo Que tuviera textura Sí, pero bueno Hasta ahorita es la versión 2.0 Es como Iron Man La Mark 2.0 Pero bueno Este es el leotardo Que la verdad está muy bien Le retiré los guantes Al traje Porque el traje venía completito Como un traje de Spider-Man Traía los guantes hasta acá Tú dirás Raúl ¿Por qué demonios retiraste los guantes? Ah, pues muy sencillo Porque sinceramente No me gustaban El tener tapado Los guantes hasta acá Pero Para dejar esa sensación De textura Aún así Miren Dejamos este hoyito Y le colocamos así Como podrán darse cuenta Lo puedo retirar completamente Y también lo puedo colocar aquí Esto también lo haces por movilidad La gente que hace cosplay Que me está viendo Se recordará O se dará cuenta Que hacer cosplay Es muy difícil Cuando traes las manos Tapadas Ahora Aunado a eso No puedes contestar mensajes No puedes tomar fotos a gusto Cosas que Bueno Van restando Quieras o no Al cosplayer Si bien es cierto Que hay mucha gente Que te ayuda a tomarte fotos Todo eso Pues no hay como Traerlas tú En tu propio teléfono Por lo tanto Puedo liberar O quitar los guantes Y liberarme Para tomar una foto O para lo que tú quieres Libres los pulgares Pero bueno Ahora Hay algo Hay algo que Retiré Completamente De el traje Y es precisamente La máscara Que me dio Neo ¿Y por qué Retiraste esa máscara Raúl? Ah bueno Porque la máscara Era plástica Y a pesar de que La calidad Que maneja Neo En la cuestión De la máscara Es muy buena El plástico Es muy bueno Pues sinceramente Me acaloraba Enormemente A un lado Eso yo cuando uso Traje de Batman Normalmente me pinto Los ojos Por lo tanto Sudaba Y la pintura Escurría por aquí Y parecía yo La monja Llorando Lágrimas De sangre O lágrimas Negras Por lo tanto Decidí retirarla Así que Llegué a la conclusión De hacer Primero que nada Hacer esto Y luego mandar Hacer un casco En 3D Raúl ¿Qué es esto? Ah bueno Muy sencillo Si tú no le has Acerrado forma Pues es Prácticamente Una capucha Se oye muy feo ¿Verdad? Pero es una capucha Así al estilo De Bob Lager Así de hecho se ve Y bueno Todo este cuellito Sirve para colocarlo En la parte de aquí En la parte de abajo Del leotardo Y que no se vea ¿Por qué? Porque aparte de que Yo quería así el casco Algo que tenía que tener Sí o sí Es movilidad En el cuello Así 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 Y ahorita se los voy a mostrar Quería yo movilidad En el cuello Precisamente porque No quería ser como El Batman de Mike Unquito Volpeando completamente ¿No? Pero bueno Ahorita les voy a mostrar Cómo se coloca Me voy a retirar la gorra Me voy a retirar los lentes Y esto literalmente Se pone como una máscara De Spiderman De hecho Déjenme lo coloco Y les digo Ahí está De hecho Esto está inspirado En un corte Para la máscara De Spiderman De hecho De ahí saqué El diseño Y bueno Esto se coloca Por dentro Por dentro Del traje Denme un segundo Porque esto Tiene que quedar Bien Pues estoy bien Cuadrado Normalmente se pone Antes del leotardo Para que quede Leotardo encima Súper bien No se le hagan bolas De hecho Voy a poner los lentes Para ver Si tiene bolas No se le hagan bolas Y se vea Súper bien De hecho No se ven bolas A lo mejor En la parte de atrás Si hay Pero bueno Este se coloca De esta manera Se pone siempre A la altura De la barbilla Y aquí lo tenemos Puedes guardar Completamente tu pelo En la capuchita Si tú quieres Y que sobre En las orejas No importa Ahora Vamos por el siguiente paso Vamos por lo demás Creo que de una vez Les voy a mostrar la capa Porque es lo que seguiría Y también de una vez Les voy a mostrar Lo que va en las manos Poco a poco Esta es la Repito La versión 2.0 Si quieren verla Uno Vayan a ver El video A este Que les dejo al final Y todo eso Vale Mucha guaguara Pero ahí la llevamos Siguiente parte del traje Y antes de indicarles Que anda con lo de arriba En la parte superior Quiero terminar Con la parte inferior Aquí tenemos Estas botas Son las que he estado usando Durante muchos años Con el traje de batman De hecho Desde que lo tengo Con estas Los he estado usando Unas botas negras Que antes eran cafés Pero mandé pintar de negro De hecho Ahí está De hecho Por eso traen estos Como peluchitos Color café Pero bueno Estas son las que uso Quiero mejorar esto De hecho Por eso es la versión Que está al 90% Les digo Porque Las botas Tienen que cambiar A la de fuerzas Entonces por eso Está al 95% Pero bueno La capa La capa También es de Neo Rodríguez Y la capa Está súper bien hecha Ahora La capa Hay que reconocer Y hay que dar crédito A Neo Que viene hecha a medida Aquí tienen los velcros Como podrán darse cuenta Es velcro Que no lastima Tanto el La licra Porque esto es licra Y se colocan Obviamente aquí Hay algo que quiero hacerle Para que no se vea Este mínimo espacio De en medio A la hora De Coincido con mi barba Pero bueno Este mínimo espacio Para que no se vea A la hora De usar este Este traje O sea A la capa Porque no se Siento que le resta Realismo Y la capa Pues sencillamente Te la pones De esta Manera Verdad Aquí ayudándome Con la luz Del flash Y listo Obviamente Hay que centrarla Más Obviamente La voy a centrar Ahorita Que salga De cámara Para que la vean Bien Pero bueno Básicamente así se pone Está hecha a medida Está hecha a talla Y lo más chido Es que arrastra Además Tiene Según yo No sé ustedes Pero tiene ese sonido Que caracteriza La capa De Batman Ahí les va Yo siento Que así se oye La capa De Batman En muchas De las adaptaciones En películas Más que nada Pero bueno Lo que sigue Ahí les voy a mostrar Lo que va en las manos Lo que va en la cabeza ¿Vale? Vamos a otro punto Sé que todavía me veo raro Y les dije que me veía Como Buzz Lightyear Con esto Pero bueno Vamos a otro punto Accesorios Que sería de Batman Si sus accesorios Sin el gancho Sin las bolas De humo Sin toda la tetralidad Pero sobre todo Sin dos puntos Muy importantes Más bien un punto Muy importante Sin Los Batarangs Así es Mandé a imprimir Batarangs En 3D Nada más dos Por ahora Quiero también Algunos de Arkham Porque me gusta mucho El modelo de Arkham Pero bueno Aquí tenemos Este Batarang De el modelo De Ben Affleck Este está hecho Todo en grafito Está pintado En color grafito Y tenemos otro Que está pintado En color negro Y las orillas En color plateado Por ahí Si oye el ruido Una disculpita Es el gato Pero bueno Ahí está Bien bonitos Estos Batarangs Que la verdad No pesan Absolutamente nada Y se pueden usar Bien en poses De batalla En poses A punto de lanzar El Batarang O a punto de defender Están muy chidos Les digo Quiero los de Arkham Pero ahora Una pregunta Tachavos Una pregunta Terraza ¿Dónde guarda Batman Todos sus accesorios? Bueno Ustedes ya adivinaron Vamos al siguiente Accesorio De este cosplay Y precisamente Aquí lo tenemos Un Aquí un pequeño Vistazo Al cinturón Al Baty Cinturón Que la verdad Tiene muchos detalles Para empezar El medio Es obviamente Igualito al cinturón Del Batman De Ben Affleck Simplemente Se agregó El logo En 3D Y también Estas son Del cinturón De Arkham Asylum O de la saga De videojuegos De Arkham Por este lado Tenemos aquí Esta bolsita Que está diseñada Para guardar Mi teléfono Mi celular ¿Por qué? Porque Batman También necesita Estar comunicado Raza Si no Como le hablo A Alfred Y de este lado Tenemos esta pequeña Bolsita de Vinny Piel La cual está diseñada Para guardar Los Batarangs Todo montado En un cinturón Táctico De muy buen precio Y de que se coloca Como un cinturón No sé De carro Se aprietan Estas dos Se zapa Se cierran Estas dos Y queda súper resistente También trae Esta cosita Que bueno Se supone Que es para agarrarlo Pero bueno No lo quise No lo uso Mejor dicho Y todo esto Está en color dorado Lo iba a comprar En negro Pero creo que este Me gustó más Para el cinturón Ahorita me lo voy a colocar Pero antes de eso Ya se me había olvidado Darles precios Bueno El leotardo Con todo capa Y máscara Que es la máscara De plástico Que les dije Que podrán ver En el video anterior Me costó un total De si no mal recuerdo 1200 pesos Con el Rodríguez Eso Les estoy hablando Hace tres años Probablemente Este traje Ya subió de precio Como muchas cosas Esta telita Para hacer esto Me costó más tiempo Que nada Porque la tela Me costó 20 pesos O 15 pesos El metro En el moda telas No es tela muy estirable Pero es algo respirable Y bueno Creo que vamos a acorde Las botas Sinceramente no recuerdo Cuando me costaban Porque les digo Ya las tenía Entonces pues échenle No sé Algo Lo que me van a costar Las otras Entre los 900 y 1000 pesos Vamos a suponer Vale Entonces ahí vayan Haciendo la cuentilla Y aquí estamos Ahora sí A la altura De donde debería Estar el abdomen Tenemos el cinturón Dejen Pongo aquí Este para hacer Pausa del video Pero bueno Donde debería estar El abdomen Simplemente Acomodas el bate Y cinturón Ahorita lo vamos Acomodar bien Pero lo ajustas Y lo abrochas A tu Abdomen Y simplemente Lo colocas Como debe de ir Ahí está Muy bien hechecito Ah Hay que bajarlo Un poquito más Y centrarlo ¿Para qué? Para que también No se vea mucho El que trae impreso ¿No? Obviamente Se ve bastante bien Y aquí Es donde guardo Los batarangs Que si me permiten Acá están A ver Abrimos con la mano Se guarda un batarang Y guardamos Otro batarang Ahí está En el otro lado Como les dije Tenemos lo del teléfono celular Pero bueno Ahorita no lo vamos a usar Porque bueno No voy a Usar el celular Pero ahí lo tenemos Así es como se ve el cinturón ¿Me puedo sentar? Sí Se ve un poquito extraño Porque se atoran las cosas Pero Me puedo sentar Eso es lo importante Vamos con el siguiente Parte De el traje Del cosplay ¿Vale? Que precisamente va encaminando A esto A las manos Siguiente punto Hay algo muy importante Que trae Batman En los brazos Y de hecho Trae dibujada la silueta Si ustedes se dan cuenta Y aquí lo tenemos Los manda a imprimir Ambos brazos No estoy seguro De si me voy a poner Este para esta exhibición Porque recuerden Que aquí tengo el tatuaje Y no quiero lastimarlo Antes de que se cure al 100% ¿Vale? Entonces ¿Para qué? Para que este Exponemos el tatuaje Solo para que lo vean Ahorita De todos modos Les voy a dejar fotos Les voy a dejar videos Todo al final de este video Pero bueno Aquí están Las mandé a imprimir Son las brazaletes de Batman También impresos en 3D Ah Todo lo impreso en 3D Yo lo llevo Con el compilla De creatividad 3D Ahí lo pueden buscar Así en En Instagram La verdad Se trabaja muy bellos Esto y otra parte Del cosplay que ahorita Les voy a mostrar Son de él Y bueno A pesar de que tiene imanes Como podrán darse cuenta Yo le mandé Bueno más bien Yo le coloqué Estos velcros ¿Vale? ¿Por qué? Porque al colocarlo Creo que es más seguro Con los velcros Los recorté un poquito Ahí si me estás viendo Mi compa De creatividad 3D Irving me parece que se llama Me consejo que sería No solo tomar En cuenta El Lancho del brazo Porque me pidió El ancho Sino también un poquito El largo Y a largo Restarle un poquito De lo que la gente Te lo pida ¿Por qué? Porque sí Efectivamente Sí queda largo Ahora Estoy enfrentándome Un dilema Un problema aquí Porque creo que este Lo voy a cambiar Este velcro Se supone que va Por dentro Pero no lo puedo Meter por dentro Esto es a prueba Y error Chavos Pero bueno Colocado Se ve de esta forma Y bueno Se ve bastante bien Ya recortado Porque le recorté Como 5 centímetros De enfrente Puedes doblar la mano Porque antes Me quedaba de esta forma Y la verdad Era imposible Doblar la mano Porque prácticamente Quedaba hasta Pero ahora Con esto que le hice Quedó bastante bien Y también lo mejoré Como les dije Con velcros Este velcro Les repito Lo voy a sacar Lo voy a poner por fuera Y los otros dos Los vamos a dejar Sí por dentro Para poder moverlo Hagan de cuenta Que estamos haciendo Una puertita Miren Velcro Velcro Y todos estos imanes Esta D Es de derecha Porque obviamente No quería confundir Los brazaletes Y sí Ustedes dirán Se ven Suficientemente Bien De que lado Son Si izquierda O derecha Pero bueno Para no regarla Y acá tenemos Del otro lado Precisamente este Que así Así se vería Normalmente Sale Se los voy a mostrar Este se vería De esta forma Abierto Y los imanes Ayudarían A cerrarlo Y del otro lado También ya le puse Los velcros Estoy viendo Si ya se secó Al 100% Esto Para ponerle Los velcros Y obviamente Ponérmelo Entonces vamos A hacer lo siguiente Vamos a asegurar Los velcros Primero que nada De este lado Ahí está Desde el principio Y el velcro De en medio Ahí está Ya aseguramos El velcro Y este igual Lo voy a dejar por fuera Porque ya me di cuenta Que los tengo que cambiar También obviamente Le tengo que dar Un pasón A esta cola loca Plastiloca Perdón Vamos a quitarle Esa plastiloca Y bueno De una vez Ahí está Ahí lo tenemos Y bueno Así se vería Obviamente les digo Le falta colocarle Lo demás Este El velcro bien Y todo eso Pero a grosso modo Así se vería Y se ven bastante bien Este hay que moverlo Para acá Y este también Un poquito para acá Para que queden A la par Y bueno Ya me cansé Pero bueno Sigamos Lo que sigue Es nada más Y nada menos Lo que va en las manos Porque compré Unos guantes Tácticos O guantes Para motocicleta Como los llamen En su país O en su lugar En su región De donde me estés viendo No importa Pero bueno Aquí lo tenemos Es un guante táctico Color negro Aquí lo ven Y acá también Pero Raúl ¿Qué trae En el frente? Ah bueno Bien sencillo Para empezar Pelo de gato Porque aquí hay mucho gato Bueno De hecho nada más hay dos Pero bueno Aquí está Y lo pinté Como podrán darse cuenta Le pinté detalles En dorado Tanto estos puntitos Como los nudillos Pero no completamente Toda la parte del nudillo Para que se viera un poquito Después le di un pequeño wash Y así quedaron Sí Está un poquito manchada La tela Porque bueno Al fin y al cabo Al pintar por más que en papel Y todo eso La tela absorbe La pintura Y bueno No pude lograr Ese acabado Que yo quería Al cien por ciento Déjenme poner esto por acá Este acabado Al cien por ciento Así que lo hice así Y bueno Para colocarlo Simplemente Hay que Poner el guante Abrirlo Y meter En la parte De el La Muñequera En el guante Y lo colocas así Ahorita lo voy a tratar De hacer más a la vista En este Que es para mí Un poco más sencillo Porque soy zurdo Entonces Jalamos El El brazalete Lo colocamos Ahí está en posición Ya entró Lo colocamos Un poquito más Para adelante Y jalamos Normalmente Para esto me ayuda Alguien Pero bueno Lo estamos haciendo Solos por primera vez Así que ahí está Y así se ven Los poderosos Brazaletes Del Batman De Benafle Que la verdad Me gustaron Porque la impresión Desde obviamente Parece muy muy Musculosa Y eso me gusta mucho Pero vamos con El último detalle De este cosplay Y luego ya A las vistas De demás Pues sí Llegamos a la última parte Y tú dirías Raúl Es lo único Que estaba esperando Pero bueno También impreso En 3D Y también Hecho a la medida Y también Hecho al Batman De Benafle Porque la máscara Que incluye Neo Dentro de este traje Es la de El Batman De Bale Bueno Pues aquí tenemos Nada más y nada menos Que el casco Me voy a retirar Los Lentes Y se los voy a mostrar Aquí está Es este El casco Me cuesta trabajo Moverme Espérenme Aquí está Aquí está Nada más y nada menos Que el casco Bastante bonito Brilla bastante Porque acaba de ser pintado Así es Tuvo una pequeña Caída conmigo Entonces Decidí Rasparlo todo Lijarlo Y pintarlo Le puse un sellador En mate Pero lamentablemente No quedó Suficientemente mate Hubiera preferido Que quedara como esto Pero bueno Así quedó Todo este trabajo Es de 3D En impresión 3D Porque actividad 3D Ya saben Lo lija Lo lije Lo pinté De nuevo No le puse primer Creo que funcionó Bastante bien Y luego le puse Una pequeña laca En mate Pero bueno Aquí vamos Y así se ve El casco Como podrán darse cuenta En la parte de abajo Le coloqué Unas espumas Para que Soportara bien El peso de mi cara Y en la parte de atrás También trae una espuma Se me olvidó Mostrárselas Antes de colocármelo Pero bueno Así se ve El casco Déjenme ver Si me lo puedo retirar Rápido Hay que hacer ajustes En las gomitas Pero bueno Aquí tiene otra esponjita En color negro Y en la parte de abajo Tiene esponjas En color negro también Ahora sí Ya Bastante huevara Voy a hacer unas Tomas con el traje Igual y cambiamos Hasta de luz Toda la onda Para que se vea Muy chirito ¿Vale? Vamos a El corte Que no sé cómo Pausar esto Y es así como luce El traje completo La versión 2.0 La verdad es que me parece muy bien Ah, como les dije Resolimos el problema De mover la cabeza El único problema Es que creo que aquí Queda descubierto Ah, sí, ahí se ve Pero bueno Es algo que se puede arreglar Añadiendo un poco más de tela Les digo Esto es a prueba y error Y la verdad es que Me parece muy bien Como que Voy a dejar esto aquí Que es por lo que Pauso el video normalmente Para que lo vean El traje se ve bastante bien Me gusta mucho Mucho este traje Creo que Es la versión que más me gusta De todos los cortes Que tengo Incluido Spider-Man Y Wolverine Pero creo que Mi favorito Sí o sí Es el de Batman Aquí lo pueden ver Así en esta pose El Batman De Ben Affleck Que la verdad Es el traje que más me gusta En el cine hasta ahora También es el Batman Que más me gusta Por lo que me gusta Que es muy grande Pero así se ve normalmente Podemos tomar la capa Y jalar Eh, a ver Ahí está O es así Así, ¿no? El clásico movimiento De Batman De Anime Series Taparse con la capa La verdad Se ve bastante bien Y bueno En la versión 2.0 Les digo Aún faltan Las botas Porque quiero cambiar Estas botas Y hubiese para todos Estas botas Que no se le ven mal Al traje Pero le añadiría Más realismo Unas hechas A su medida ¿No lo creen? Pero bueno Este es el resultado final De este traje Y bueno Listos para el Batman Day Me lo voy a llevar Como les dije A Perisur Y si alguien me ve Por allá Pidanme foto No hay me hoyo No cobro mucho No es cierto A mí me gusta mucho Que me pidan fotos Y las doy con todo gusto Si es que se puede Hay tiempo y hay espacio Claro que sí Con todo gusto Pero bueno Este es el traje Ah Y bueno Aquí están Los Batarangs Como para darse cuenta No son tan fácil acceso Y es algo que también Hay que solucionar Aquí tenemos El Batarang Para una foto así ¿Eh? ¿Qué hubo? Y también Así como lo usaba El Como una baja ¿Qué les parece? O a punto de lanzarlo Así Bueno La verdad es que Están muy bien hechos Estos Todo lo de Todo lo impreso en 3D Recuerden Lo imprimí Con creatividad 3D Se me zafó la capa Eso es algo Que debes de considerar Con este traje Que la capa se va a zafar Si la pisas Obviamente Bueno Cualquier capa yo creo Pero esta si la pisas ¿Por qué? Porque está bastante Larga Además que creo Que le hace falta Rudeza a los velcros Estoy pensando En cambiar Estos velcros Por Se me fue el nombre Algo que trae El traje de Wolverine Ah si Los broches Quiero cambiarla Quiero cambiar Este velcro Por broches Creo que Sería muchísimo mejor Porque incluso ahorita Ya no lo siento Tan seguro Y como soy miope Y no veo como pegué El velcro Bueno Puede que quede Algo mal ¿No? En fin Así se ve el traje De Batman Raza Espero que les haya gustado Y bueno Feliz Batman Day A todos los que lo estén viendo En el Batman Day Nos vemos en el siguiente video Mi nombre es Rorrina Vivan siempre En el cine Y ¿Qué más les puedo decir? Cuídense mucho Mi gente bonita Bye I need you All night Come on dance for me I'm listening to you All night You're my Sunlight I need you All night Come on dance for me